¿Quién es la primera etapa? Sí, Ricardo. Hola, Ricardo. Marionela. No, estoy filmando. Que luego yo lo pongo en YouTube. Estamos cerca, eh. En el downtown. Sí, yo lo pongo en YouTube, o sea, vea a mi mamá. Ah, no. Claro. Guarda memoria. ¿Escuchaste? Ah, sí. ¿No? ¿Más latino? De todas las mujeres, espero. y 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